El grupo no ha alcanzado a quedarlo en el grupo, tiene caracteres en este caso el andar, es una patraca que va bien en el final de la cruz, pero todavía en el talón que le costaban a la expresión de la patraca, la ventana, y en el sostenimiento cuando vemos la otra patraca, la patraca incluye el deporte en el día de la cruz y ya se va trabajando, se va conformado, gracias por su participación, no quedan medicadas en el grupo, la patraca número 12, una patraca que frente a la anterior, quizás esta patraca en el tren posterior no deja un poco, digamos, de falta de energía, pero para tu hecho de ejercicio es una patraca de mejor expresión y al momento de colocar frente a la anterior patraca, más suave, este es el quinto puesto del grupo, la patraca número 4, la patraca que inicia mejor la categoría que como la termina, después esta patraca por momentos en la rocha, es muy grande, al momento de la rotación donde la patraca se va abarcando, ya está siendo bien la mecánica al galón, pero da diferencias y ya al final la patraca hasta después de que se ve ya maldita, pero es una patraca de una buena clase, una patraca número 6, la patraca número 6, esta patraca cuando empezó el truco, tenía más picante, es una patraca que fue bajando la revolución, tiene conjunto, tiene características de patraca con chavocanovera, movida en algún momento la patraca, pero fue bajando la revolución, tres patraca la superan, en el tercer puesto del grupo, la número 6, la patraca número 2, esta patraca frente a la anterior, pero si viene la agilidad de esta patraca al momento en el rocha, en ese, hay una evidencia frente a la anterior patraca que venció mejor, ahora después de la garganta, ahí, es donde la patraca todavía le falta suavidad, le falta desarrollar con mayor voluntad del calor que le cuesta, y va perdiendo la suavidad, miren que la patraca ahí, ya ha perdido suavidad, su resistencia, su depósito, y queda en las dos de foco, la 3 y la 9, con ganas de movimiento, las dos patraca se compara en la prueba que salió un sorteada del cambio de dirección, y en esos cambios, y en ese ejercicio, siempre hubo una yegua que tuvo mayor agilidad, al momento de luchar, en un momento la patraca se destabilizó, y al momento de galopar, siempre los cambios de personal, y ahora la patraca de costado con los cambios, y habla de ella, lo hacía con mayor popularidad de suavidad, la patraca, y en su mejor ejercicio, que aguantó esa comparación, si es descomponerse en un momento, la patraca número 9, el artículo de mejor, y el primer resto con la patraca número 3. Y la predicación queda de la siguiente manera, se declara con el mejor programa en proceso de adiestrimento, en la nueva diante de la trocha de calumbre, en la sexta y máxima primera, Félix, Argentina del Agua, Expo Internacional, Félix de la Torre Sardecilla, 2019, en la área dedicada con el número 9, Ampichas de Vita Margarita, la década de Ampichas de Vita Margarita, en la definición de Vita Margarita, abuelos 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 con su gran financiera, de propiedades de Vita Margarita, y nos estábamos con Javier Armando Álvarez. La circunstancia del primer puesto que debe pasar, que es bastante doble, en el plato del número 13, toda la forma de la gloria, la iglesia de Alonso, esta fría de Luisa, vuelve a tener contigo para Junio, los campeonatos de Reguete y Santa Rosana, del estado de Arroyo, Fernando Rosera, la circunstancia del segundo puesto, para la número 11, a Trevina de la Argentina. La iglesia de Alonso de Villanueva, la barba de Santa Catana, vuelve a tener contigo fantástica de Vita Margarita, de propiedades de Miguel Ochoa, el estado de Borja, cinta amarilla, del tercer puesto, para evitar con los primeros seis, y pieza de tierra del fuego, el cabrón verde, y el estado de la leyenda de Santa Catana, vuelve a tener los peligros de Santa Catana, que nos ocurre en los primeros seis series, la segunda parte de la vida de Santa Catana, la futura desde la vida de Santa Catana, que es heroica de Santa Catana, del segundo puesto, la misma de la guerra del medio de la época, el partido de Elfano, y el partido de Rosas, el partido de la regla de San Juan, el partido de Luis, de musical de San Francisco, y la fría de la luna de la transmisión, Gracias.